15B51-133 Chrysler Cirrus Modo 2007 Senada presenta daños en parte delantera dañando cofre, faros, marco radiador, alma presenta daño en bastidores con daño en suspensión, salpicadera puertas con daño presenta daño en batería salpicadera derecha con daño bastidores aparentemente también dañados bastidores levemente abiertos para niveles marco a buen nivel necesito el motor aquí de transmisión con buen nivel de líquido de transmisión marco radiador con daño suspensión dañada presenta daño en salpicadero de puertas estribo con daño estribo con daño y ambas puertas también presentan daño lienzo aparentemente sin daños fascia semidesprendida, fascia trasera calaveras aparentemente sin daños calavera derecha con daño estrella quebrada lienzo presenta daño en lienzo Puerta cajuela, aparentemente sin daños Puertas Puerta delantera derecha Con daño Vídeos eléctricos No presenta daño en el volante ni en el tablero Transmisión automática, este es el original de Agencia Vistadoras en tela Buenas conexiones Conces completos Y sería todo